Hola a todos, un feliz sábado. Quería hacer un pequeño videíto para decirles que este año no voy a poder estar haciendo muchas grabaciones, videos, canciones. Ahora estoy en la escuela y no tengo mucho tiempo, así que, pero de vez en cuando voy a estar compartiendo unas canciones. Hice unos buenos amigos aquí y Dios les ha dado un talento muy lindo, instrumentos y el canto, y queremos compartir las canciones que hemos aprendido o cantando juntos. Y nos gustaría compartir eso y estas canciones es una manera de compartir el amor de Dios y en la música. Tal vez yo o varios no tenemos el talento para hablar las personas, pero una forma que sí sé que podemos alcanzar muchas personas es con la música, con los instrumentos y nuestras voces. Así que, tal vez de vez en cuando vamos a hacer unos YouTube Shorts pequeños y cantar unos coritos, unas canciones con ellos y compartirlos a ustedes y que puedan, espero que puedan ser una bendición y que Dios pueda bendecirlos en una gran manera. Que Dios les bendiga, hasta luego.